Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado Casi agónico rodeado de un silencio sepulcaral Con su ternura habitual la que siempre demostraró Quizás con esfuerzo no, desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío esta carta me escribió Querido amigo quisiera que al recibir la presente Te haces bien y que la suerte te acompañe por doquier De mi parte bien pudiera decirte que estoy mejor Pero en cambio en mi dolor postrado en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror La carta es para decirte que si podés algún día Vení a hacerme compañía vos que tanto me quisiste Que estoy tan solo y tan triste y lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todo se muestra limpios de tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Pues yo te doy la razón Y veo en mi soledad que esa llamada amistad es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos sacrales Tiene amigos sacrales Pero si el destino es caroel y hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira y que no hay amigos fiel Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad sí que igno cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso cosel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad Perdirás Ahora espero En mis noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa De mi fe Estrella fugitiva de mi adero Te llevas por desconocido cielo Detente, no me robas la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana Son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me iluminas Oh, gitana Mi nocturro de pasión Fatalidad sí que igno cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso cochil Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en mi noche Tu regreso